El man estaba chicaneando con las pelas Y le decía a las pelas que no, imagínate tú que yo estuve por los Estados Unidos Y en los Estados Unidos conocí a Hollywood Y en Hollywood conocí las mejores estrellas de Hollywood Como Arnold Schwarzenegger, Silvestre Stallone, Eddie Murphy Y un ñato que estaba en la que... ¡Eh, qué! Yo también estuve en los Estados Unidos Y conocí a Hollywood y las mejores estrellas de Hollywood Arnold Schwarzenegger, Silvestre Stallone, Eddie Murphy Y el man en la mente, que no, ¡oh, bah! El ñato me va a embarajar a bailar El man seguía, cogí para Europa En Europa estuve en Egipto Y conocí las pirámides de Egipto Y yo también estuve en Europa Conocí a Egipto y las pirámides de Egipto Y el man, lamenta, sí Te vas a llevar es una galleta Cogí para Perú Y en Perú conocí las ruinas de Machu Picchu Y en el antiguo, yo también estuve en Perú Y conocí las ruinas de Mañumín Y el man, mareado Y cogí para Brasil Y en Brasil conocí a Copacabana ¡Eh, qué! Yo también estuve en Brasil Y conocí a Campañano Y el man, mareado Y cogí para Argentina Y conocí a Río de la Plata Y yo también estuve en Argentina Y conocí a Núñez de la Plata El man, mareado, dijo ¿Y qué? De regreso para Colombia Cogimos un rápido show Llegando a Hidupar Se subieron unos violadores Y nos violaron a toditos Y dice, ¿Yáte? ¿Y qué? Ya yo me había bajado ¿No? El carácto Que? Very ¿Y qué? ¡Suscríbí Lo que puede ser ¿Por qué? U ti don ¿Por cu